Muy buenas a todos chicos que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chavales Y nada chicos el día de hoy venimos con un truquito para duplicar vehículos de una manera muy pero que muy sencilla Ya saben chicos que si les gusta este tipo de contenidos no duden en suscribirse, activar la campanita de las notificaciones Dejando su pedazo de like y tu comentario obviamente y yo los estaré leyendo absolutamente todos Cualquier duda o lo que sea les voy a estar respondiendo vale? Así que nada chicos, dentro vídeo Y bueno chicos como ustedes ya saben este truco que les traigo el día de hoy es un truco nuevo vale? Es un truco nuevo que ha salido pues hace 2-3 días el cual yo lo subí a mi canal Pero ya que muchísima gente me ha estado poniendo en los comentarios que la mayoría se queda en pantalla negra de carga infinita No os preocupéis porque les voy a enseñar el método para que no les suceda eso Ok chicos? Bueno aquí como veis chicos yo me encuentro en una sesión por invitación Estoy con mi amigo vale? Que me ha invitado a su bunker y tenemos puesto la puntería libre Ya sabéis que la puntería libre pues no la cambiamos en el modo campaña Esto lo vamos a hacer simplemente para unirnos a cualquier otra persona que nosotros tengamos agregada Ya sabéis que nos vamos a unir esa persona primero una vez y luego para saber si esa persona tiene la puntería diferente a la nuestra Nos volvemos a unir vale? Nos volvemos a unir y como veis ya nos aparece que la actividad que intentamos unirnos pues tiene puntería diferente Bueno chicos aquí podemos hacerlo de dos maneras yo lo voy a hacer con motos facgio Pero decirlo que ustedes también pueden hacerlo con los LG RH8 Ok chicos? Bueno yo sé que muchísima gente muchos de ustedes ha tenido problemas con la pantalla negra de carga infinita Recordar que esto es un método que hemos fusionado con el método de solo sin ayuda Con uno que el cual nos va a ayudar un amigo simplemente para no estar haciendo el método con lo que vendría siendo pues el criminal starter pack Bebiendo cerveza y todas esas cosas esto es diferente vale chicos pero a la hora de duplicar vendría a ser pues más o menos lo mismo que con ese método vale? Así que quedaros hasta el final del vídeo para que lo pilléis mejor Bueno chicos hemos entrado dentro del centro de operaciones de nuestro amigo con el vehículo Y nosotros aquí lo que vamos a hacer chicos será unirnos 3 o 4 veces a esa persona que tiene la puntería diferente a la nuestra vale? Obviamente nos unimos cancelamos vale? O sea rechazamos Esto lo vamos a hacer con el propósito de que la alerta nos aparezca mucho más rápido Aquí chicos ustedes van a ver la cámara de mi amigo vale? Para que ustedes vean como se le queda a mi amigo Para que nuestro amigo el que nos está ayudando no se asuste ok? Bueno chicos aquí nos vamos a quedar aquí posicionado en la opción de unirse a esa persona con puntería diferente Aquí vamos a contar 1, 2, 3 y a la de 3 mi amigo acelera el vehículo Y nosotros le vamos a dar a unirnos a esa persona esperamos un poco aceptamos esa alerta y cancelamos la segunda Nos van a salir dos alertas vale? Aceptamos la primera cancelamos la segunda Nosotros sabremos si nos habrá funcionado porque si se fijan en el minimapa es como si que nosotros Tuviésemos pues en lo que vendría siendo el muelle pero no nosotros estamos aquí en el bunker Pero estamos super buggeados como veis chicos fijaros en la cámara de mi amigo Nuestro amigo aquí lo único que tiene que hacer es bajarse del vehículo y luego volverse a subir Nosotros vamos a estar congelados vale? Ahora mismo nosotros el personaje lo tenemos congelado No podemos presionar el botón de pausa ni nada de esas cosas y si se fijan también en la puerta de la salida del bunker vale? Nuestro amigo tiene que sacar el vehículo fuera de su bunker vale? Con nosotros dentro va a pasar este pequeño buggeo ahí como si que estuviésemos debajo del mapa Cuando ya estemos aquí fuera chicos nuestro amigo va a solicitar su centro operaciones móviles ok? Bueno cuando solicite el centro operaciones móviles yo siempre recomiendo pues que gire la cámara así mirando hacia atrás Para que el centro operaciones móviles pues nos lo deje lo más cerca posible Bueno chicos nos dirigimos al centro operaciones con nuestro amigo bueno y nuestro amigo le va a dar flechita hacia la derecha Para acceder a su centro operaciones móviles y también lo va a dejar congelado como estoy yo vale? Los dos vamos a estar con la pantalla frizada así que yo me voy a unir a esa persona que tiene la puntería diferente a la nuestra vale? Cuando nos aparezca esta alerta simplemente la cancelamos una vez cancelada ya nosotros podemos movernos Y ahora si chicos aquí mirar lo que vamos a hacer nos vamos a registrar en seguro ser vale? Yo lo voy a contratar a mi amigo para que me ayude a duplicar los vehículos vale chicos? Lo vamos a contratar y nos vamos a dirigir con un buzzard con un vehículo de la calle con opresor mk2 con lo que ustedes quieran No van a perder el bugueo así que no se preocupen yo lo voy a hacer con un buzzard para hacerlo pues más ligero Además que estoy yo con mis dos play haciendo el método grabándolo y tal así que nada chicos como veis Simplemente nuestro amigo se va a subir con nosotros y nos vamos a dirigir a lo que vendría siendo los santos Y vamos a solicitar nuestro centro de operaciones móviles muy importante chicos Ustedes ya saben que nuestro centro de operaciones móviles tiene que disponer pues de plaza aparcamiento Ya sabéis que eso lo podéis poner en el espacio 3 del centro de operaciones móviles Ponen lo que sería plaza aparcamiento para poder guardar vehículos aquí dentro Vale chicos esta vez vamos a duplicar en una ubicación diferente vale chicos? Es una ubicación que para mi sin dudas es la mejor es más sencilla vale? A la hora de meter el centro de operaciones y pues nos va a funcionar siempre Y ojito porque no nos vamos a quedar en pantalla en negro nunca con esta forma pues que les voy a decir aquí ok? Bueno chicos vamos a llevar nuestro centro de operaciones móviles justamente aquí al lado de los santos custom vale? Los santos custom principales que está en todos los santos vale? Y como ustedes se fijan aquí tenemos como una pequeña entrada y aquí tenemos que meter nuestro centro de operaciones móviles De tal manera que llegará un momento en que no entre más vale chicos? Que se encuentra pues aquí al lado de la farola y nuestro amigo chicos se va a subir de piloto en nuestro centro de operaciones móviles Vale chicos ojito compañeros para que no se nos quede la pantalla negra de carga infinita Muy importante que nuestro amigo se compre o disponga de esta arma vale? Que vendría siendo la que dispara estos como estos golpes así no? Bueno el arma es alienígena vamos a llamarla así Así que nada compañeros pues aquí simplemente una vez hecho eso pues vamos a solicitar el vehículo que queremos duplicar Mediante pues el mecánico en mi caso porque yo voy a duplicar vehículos Isis Obviamente chicos son los vehículos que yo siempre recomiendo que dupliquen Vamos a ganar 1.850.000 por cada vehículo duplicado vale chicos Obviamente si lo tenemos tuneado al máximo yo el mío no está al máximo por el mío me dan 1.600.000 Pero oye que está bastante bien Vale chicos nos vamos a posicionar aquí detrás del centro de operaciones móviles Y le vamos a decir a nuestro amigo que mantenga presionado flechita hacia la derecha Para soltar la cabina del remolque cuando haga eso nosotros vamos a spawnear flecha derecha x Flecha derecha x flecha derecha x muy rápido vale? Y aquí mirar aquí yo me he quedado en pantalla negra de carga infinita vale? Si nosotros lo hacemos solo pues aquí se jode el truco ya tenemos que cambiar de sesión Y todas esas cosas Ahora chicos esta sería la forma el método para quitarnos esta pantalla negra de carga infinita Le vamos a decir a nuestro amigo que se baje de la cabina del centro de operaciones móviles Porque ha sacado la cabina del remolque Y lo que va a hacer chicos con la pistola esa que les he mostrado anteriormente Es lo que va a hacer simplemente es disparar al remolque vale? O sea va a empujarle un poquillo así para afuera vale? Va a empezar a dispararle al remolque con lo que vendría siendo esa pistola Y lo que va a conseguir es quitarnos la pantalla negra vale chicos? Así que si ustedes tenían problemas con esto de la pantalla negra de carga infinita Porque he visto muchos comentarios que me decían Nego es que me quedo en pantalla negra de carga infinita Pues esta es la forma vale? Como veis aquí mi amigo se baja del centro Y va a empezar a dispararle con la pistola pues a lo que sería pues el remolque Vale chicos simplemente le pega un par de veces unas 3-4 veces Se va a desaparecer el centro de operaciones móviles Y nosotros se nos va a quitar la pantalla negra Y vamos a reaparecer Y la matrícula del vehículo va a cambiar Obviamente chicos decirlo que estos trucos matrícula limpia vale chicos? Así que no os asustéis Porque cada dúplica va a tener una numeración diferente vale? No son vehículos duplicados con la misma matrícula vale chicos? Bueno aquí como veis mi amigo me ha salvado de esa pantalla negra de carga infinita Aquí chicos no hace falta reventar el centro de operaciones móviles Con lo que sería pues lanzacohetes vale? Simplemente con esa pistola así de impulso que les acabo de mostrar Pues le pega por ahí unos 3-4 veces para mover un poco el centro de operaciones móviles Y a nosotros pues se nos quitará esa pantalla en negro Vale chicos para este tipo de métodos ustedes ya saben que vamos a necesitar tener espacios libres En lo que vendría siendo los garajes de oficina Si estamos duplicando Easy Recordarles que ustedes también pueden duplicar motos como la Futures de Act Show vale? Que sería la moto como el Easy pero en versión moto Que si duplicamos esa moto nos van a dar 1.600.000 casi por dúplica vale? Bueno cabe recordarles chicos que nosotros siempre tenemos que comprar la moto Faggio vale? Y volverla a guardar en el centro de operaciones móviles que es lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo Una vez ya tenga el vehículo guardado pues en el garaje de oficina Aquí chicos si ustedes se fijan nosotros vemos un Easy pero en la lista de vehículos Nos sigue poniendo que es una Moto Faggio vale? Porque es una dúplica así que necesitamos que se realice pues una dúplica al 100% Que se quede un Easy 100% Simplemente nos subimos a este vehículo Le damos flechita a la derecha para acceder a nuestro taller Y aquí en nuestro taller pues le vamos a hacer una pequeña modificación Puede ser matrícula, luces, lo que ustedes quieran Una vez le hagamos esa pequeña modificación le vamos a dar a salir a la calle Y aquí chicos voy a duplicar un vehículo más para que ustedes lo vean vale? Esto es masivo vale chicos con esta forma este método vale? De que nuestro amigo simplemente le da un par de golpes a la cabina al centro de operaciones móviles Perdón al remolque al centro de operaciones móviles Si nos quedamos en pantalla negra de carga infinita Pues simplemente le da un par de golpes Se nos quita la pantalla en negro vale? Y vamos a tener la dúplica Aquí vamos a duplicar otro vehículo chicos Nos ponemos aquí detrás el centro de operaciones móviles Le decimos a nuestro amigo que mantenga presionado flechita a la derecha Para soltar la cabina del remolque Y nuevamente chicos empezamos a spawnear flechita a la derecha X Muy rápido vale? Flechita a la derecha X, flechita a la derecha X Muy rápido vale? Flechita a la derecha YX en si casi los dos a la vez Pero no es los dos a la vez vale? Primero flechita a la derecha X Como veis a mi como que se me va a poner la pantalla en negro Y luego uff otra vez regresa Pero bueno tenemos que hacerlo Y llegará el momento en que se nos ponga la pantalla negro Si nos quedamos en pantalla negra de carga infinita Ya sabéis nuestro amigo nos pega dos golpes Con esa pistola que les he mostrado Con la pistola de impulso Y nosotros reapareceremos aquí ya Sin la pantalla en negro Y con el vehículo ya duplicado Vale chicos en este caso no me he quedado Con la pantalla negra de carga infinita Por eso les digo que esta es una solución Para la gente pues Que a muchísimos se les quedaba la pantalla negra de carga infinita Vale chicos? Esta es la forma vale? Porque muchos me decían No tíos que me quedo pantalla en negro Me toca volver a hacer el buggeo con el amigo Y tal Obviamente chicos deciros que este truco Lo podemos hacer semi solo vale? O sea una vez que nuestro amigo nos ayuda a buggearnos Ya luego nosotros vamos con el centro de operaciones móviles Y duplicamos nosotros solos Pero ya les digo Que merece la pena Pero a la vez no Porque puede que nos quedemos en pantalla negra De carga infinita vale? Y quien nos va a disparar al centro de operaciones móviles Para quitarnos esa alerta? Pues nada le decimos a nuestro amigo Que nos ayude un ratillo Pues duplicamos unos cuantos vehículos Luego le ayudamos a nuestro amigo A duplicar unos cuantos vehículos Y de esa manera nos ayudamos Si ustedes no tienen amigos O lo que sea para hacer este método chicos Pedirlo por los comentarios vale? Pedir ayuda por los comentarios ok? Bueno recordar chicos muy importante Cuando nosotros tengamos la duplica Ya dentro del garaje de oficina Obviamente siempre teniendo espacios libres en el garaje de oficina La cantidad de vehículos que van a duplicar Si van a duplicar 10 Pues 10 espacios vacíos para cada uno Para cada duplica Muy importante Ya sabéis pues que tenemos que comprar la moto Fagio Y volverla a guardar en el centro de operaciones móviles Luego a este vehículo Le hacemos la modificación de la matrícula o lo que sea Y ya nos dirigimos nuevamente a duplicar otro vehículo Espero que les haya gustado chicos Ya sabéis que si es así Me gustaría muchísimo que dejen su pedazo de like Se suscriban al canal si son nuevos Activen la campanita de las notificaciones Sería de gran apoyo Así que nada chicos Un saludito Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau